... Cada año los premios Kino, los cortometrajes que hacen los alumnos, es como las cosechas de vino. Cada añada tiene sus características peculiares, pero yo estoy especialmente satisfecho con este año... ...porque desde luego creo que han subido la media y así lo ha... ...lo ha declarado el jurado y yo creo que el público también al ver el nivel que tenían los cortos. Para mí era especial, me apetecía mucho y tal, pero no había hecho nunca un cortometraje... ...se había hecho teatro, pero no un cortometraje y entonces me pillaba un poco por sorpresa... ...pero ha sido increíble, ha habido un ambiente, para mí ha sido lo más importante. El honor de este premio es recompensa, es una muestra de que el esfuerzo ha valido la pena... ...de que no estoy equivocado, de que estoy haciendo lo que me gusta, que parece que lo estoy haciendo bien... ...y de que estoy en un buen sitio y bueno, se reconoce lo que he hecho. Estoy muy contento, muy orgulloso y aparte más que el premio, por el ambiente que hemos creado con los compañeros... ...allí en el rodaje en Estella estuvimos dos días y medio y aquello fue maravilloso, la gente muy amable... ...hemos estado como una familia, lo hemos pasado muy bien y yo estoy muy contento... ...pero más contento por ellos, por la ilusión con que han puesto ellos el empeño y esperemos que tengan mucho éxito. Creo que la competencia estaba muy difícil este año, o sea, todos los directores artísticos se le curraron bastante... ...y creo que se nota en las cortes, entonces creo que es un premio de toda la clase realmente. Este año ha habido unas cuantas novedades, ya se ha dicho antes en la gala que es la promoción de los récords, de los hitos, y por ejemplo como novedad se ha hecho un musical, ha sido un año con mucha variedad, cada historia era muy distinta, de un género muy distinto, se han utilizado también cámaras de alta definición, y yo creo que todos los cortometrajes han impregnado de la simpatía de la clase del curso que termina este año.